Hola cinéfilos de todas las edades, ya estamos en nuestra cita anual con el Festival Internacional de Cine de Morelia que este año cumple 10 años, que nos ofrece una variedad de actividades y podemos disfrutar de una experiencia cinematográfica y turística en la capital de Michoacán. No importa la lluvia, no importa el frío, nosotros seguimos disfrutando de cine. Comenzamos. Estamos en la capital del estado de Michoacán, listos para darles los detalles del acontecer cinematográfico más importante del país, el Festival Internacional de Cine de Morelia. Quiero platicarles que además de la exhibición de las películas que conforman las secciones oficiales de este importante evento, también se programan las cintas de la Semana de la Crítica del Festival de Canes, conferencias de prensa, mesas redondas, estrenos nacionales e internacionales, incluyendo las proyecciones en las diferentes salas de Cinépolis de Morelia. Ahora, desde el Teatro Rubén Romero, vamos con los detalles de la apertura. Bueno, un orgullo poder ser la película de apertura. Creo que México es para un país como Chile, que es bastante más pequeño. Es como yo llego a México y me siento como en un continente, como en un planeta paralelo. Y todos como grandes, ¿no? Mira esto. Hay gente que hay, es muy impresionante. Así que un orgullo muy grande. La verdad, ha sido un honor que nos invitaran y feliz de haber venido, de estar acá y ojalá que la película conecte y guste. Yo creo que tiene elementos muy contemporáneos y elementos que nos van a tocar a todos de alguna manera. Habían miles, habían miles, pero mira, en resumidas cuentas, pues hacerla. Hacerla, que quede bien, ¿no? Que quede bien. Uno nunca sabe, uno está ahí en el vacío. Y la verdad es que Pablo es un gran director con quien te puedes dejar caer en ese abismo y rolar, y rolar, y rolar, y dejarte ir. Y esa es la mejor sensación que hay para un actor. Esa es la mejor. O sea, no saber bien lo que estás haciendo. Bienvenidos a la décima edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Hace diez años exactamente, estábamos reunidos en este mismo recinto, iniciando una aventura que no sabíamos si iba a florecer y a perdurar en el tiempo. Hoy, a diez años de iniciado, el Festival Internacional de Cine de Morelia se ha posicionado como uno de los festivales de cine más importantes de Latinoamérica, en donde año con año converge lo mejor de la cinematografía nacional e internacional, y el cual se ha convertido en una plataforma efectiva para los nuevos talentos del cine mexicano. Quiero agradecer a todos por estar aquí y por permitirnos llegar al número diez. Y si estamos celebrando diez ediciones, se debe a la generosidad de ustedes y de muchos más. De 2003 para acá, México ha cambiado profundamente. Tan profundamente que se encuentra hundido en un océano de violencia, donde los únicos que parecen salir a flote son aquellos que se valen de la fuerza y del dinero para hundir a otros. Quienes detentan el poder en México han convertido al país en un sembradío de muertos que nos han obligado a regar con lágrimas y del que solo han logrado cosechar amargas tristezas. Aún así, siguen pensando que encontrarán soluciones a los problemas, atacando solamente las consecuencias sin atender las causas. Cierran los ojos ante la falsa de oportunidades para los jóvenes, ante un campo devastado, ante el hambre y la miseria, y desde luego, ante los cadáveres de decenas de miles de mexicanos. Es incómodo y tal vez atípico hablar de esto en un festival de cine, pero la comunidad cinematográfica no vive en una burbuja, aislada, ni es inmune a la violencia. Y si a quienes son responsables de esta situación no les gusta el tema, solamente les puedo decir lo que dijo Tintán, pues no habían de ser para no andárselos diciendo. Este festival demostró en el año 2008, después de los arperos ataques que sufrió la población de Morelia el 15 de septiembre, que la cultura es una respuesta contundente a la violencia. Que en la cultura el ciudadano encuentra espacios de reflexión y discusión que ayudan a construir una sociedad justa y libre, una comunidad amorosa de mujeres y hombres alejados de la barbarie. Las artes nos enseñan que hay más valores que el valor agregado y más patria que el dinero. Muchísimas gracias, Alejandro y Cuauhtémoc. Ha sido realmente un honor, un privilegio, una gran enseñanza a trabajar con ustedes. Muchas gracias a todo el equipo del festival. Ustedes saben que sin esta maravillosísima ayuda que tenemos a cada uno de ustedes no sería posible el festival. Estoy muy agradecida. All of us harbor dark recesses of violence and horror. I'm just a man hiding in the corner with a camera Watching Mr. Hitchcock, you're the most famous director in the history of the medium But you're 60 years old Shouldn't you just quit while you're ahead? This is murder I'm getting blisters just watching you He's going out of his mind looking for his next project I need something fresh Something different It was the knife that a moment later Cut off her screen And her head Charming Doris Day should do it as a musical Good afternoon This looks psycho, this is pain-dishly entertaining Is this really going to be your next picture? Yes, madam By the way, try the finger sandwiches They're real fingers No one respects the name Hitchcock more than Paramount But even a talented man sometimes backs the wrong oars This is Mr. Hitchcock's next film Fine If you can get the money Who do I make it out to? Well, are we going to have to sell the whole house or just the pool? You are intrigued, aren't you? Killing off your leading lady halfway through the movie How are you going to shoot this shower scene? It's only that, well, from here up I'm not exactly boyish You shouldn't wait till halfway through Kill her off after 30 minutes Well I'm letting him do something so tasteless Don't upset yourself, darling It's only a bloody movie More anger More You're married to a man obsessed by murder This will not be released in this country Show me some damn footage now I'm under extraordinary pressures on this picture And the least you can do is give me your full support We've morgues our house I am your wife I celebrate with you when the reviews are good Why would I cry for you when they are bad? And I put up with those people who look through me as if I were invisible Because all they can see is the great and glorious genius Alfred Hitchcock How did you know? I promised mother I wouldn't tell Oh, you imp, you've got nudity in there Well, her breasts were rather large It was a challenge not to show them Like every week, I'm putting me on the day with Cinemanía Leyendo sobre la nueva película Cuando las hermanas no se encuentran Marty Gareda quiere convertirse en la jefa de las comedias románticas en México Y para ello protagoniza, escribe el guion y produce las películas De esto y mucho más te puedes enterar con Cinemanía La revista con más contenido sobre los estrenos de cada mes Ah, no, 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 no No es gigante Reyes Ay che